Curiosamente las fuertes subidas de hoy en Celtia, tras las buenas noticias de John Delis en Japón, se dan en un momento en el que, técnicamente hablando, también invitan al optimismo. De hecho, basta con observar cómo el precio está reaccionando con fuerza al alza desde la base del movimiento lateral bajista de los últimos meses, por definición zona de soporte, que además coinciden con la base de una impecable canal alcista de grado mayor. Dicho esto, todo hace pensar que en el corto plazo ataque la zona de resistencia de los 2,92 euros, último máximo decreciente, y por encima tendría el camino desplajado hasta los máximos anuales en los 3,08 euros.